La Arquidiócesis de Santo Domingo a través de Televida Canal 41 y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3 presenta la Santa Misa. Hermanas y hermanos sean todas y todos bienvenidos a la Eucaristía de hoy sábado 6 de febrero, cuarta semana del tiempo ordinario. Hoy nuestra iglesia recuerda a San Pablo Miki, religioso y compañeros mártires. Además, hoy es el primer sábado del mes, recordamos la devoción al Inmaculado Corazón de María. Un saludo a quienes nos sintonizan a través de Radio ABC, Vida FM, Radio Católica 98.1 FM en los Estados Unidos, Televida y nuestro canal de YouTube, televida.org.do. Oramos por los difuntos ¡Gracias! Hoy nos alegramos de que esté con nosotros para presidir esta Eucaristía el Padre Juan Martín Hernández de las parroquias Santa Teresa de Ávila en el Almirante y Corpus Christi en los Prado de San Luis. Gracias Padre por aceptar nuestra invitación, también oraremos por sus intenciones y la de las personas presentes en el estudio. Puesto de pie, iniciamos la celebración eucarística. Jesús está pasando por aquí, Jesús está pasando por aquí, y cuando pasa, todo se transforma, se va la tristeza, llega la alegría, y cuando pasa, todo se transforma, llega la alegría para ti, para mí. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Recordar a un mártir es celebrar la vida, aquel que ha dado la vida por la iglesia, que ha dado la vida por nosotros, también nosotros nos hemos llamado a esto en este tiempo, a dar la vida por los demás. Reconozcamos ante Dios que somos pecadores. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, de nosotros. Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, de nosotros. Oremos, oh Dios, fortaleza de todos los santos, que te ha adeinado llamar a la vida eterna, por medio de la cruz, a los santos mártires, Pablo Miquis y compañeros. Concédenos por su intercesión, mantener con vigor hasta la muerte la fe que profesamos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y a Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la Carta a los Hebreos Hermanos, por medio de Jesús ofrezcamos continuamente a Dios un sacrificio de alabanza, es decir, el fruto de unos labios que confiesan su nombre. No os olvidéis de hacer el bien y de ayudaros mutuamente. Esos son los sacrificios que agradan a Dios. Obedeced y someteos a vuestros guías, pues ellos se desvelan por vuestro bien. Sabiéndose responsables, así lo harán con alegría y sin lamentarse, cosa que no os aprovecharía. Que el Dios de la paz, que hizo retornar de entre los muertos al gran pastor de las ovejas, Jesús, Señor nuestro, en virtud de la sangre de la alianza eterna, os confirme en todo bien, para que cumpláis su voluntad, realizando en nosotros lo que es de su agrado por medio de Jesucristo. A él, la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar. Me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. El Señor es mi pastor, nada me falta. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Tu vara y tu callado me sosiegan. El Señor es mi pastor, nada me falta. Preparas una mesa ante mí, frente de mis enemigos. Me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. El Señor es mi pastor, nada me falta. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida. Y habitaré en la casa del Señor por años sin término. El Señor es mi pastor, nada me falta. Canta el Señor toda la tierra, porque eres nuestro salvador. Todos los pueblos proclamemos, el Señor es nuestro Dios. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Él les dijo, vengan ustedes a solas a un lugar desierto a descansar un poco, porque eran tantos los que iban y venían que no encontraban tiempo ni para comer. Se fueron en barca a solas a un lugar desierto. Muchos los vieron marcharse y los reconocieron. Entonces, de todas las aldeas, fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se les adelantaron. A desembarcar, Jesús vio a una multitud y se compadeció de ella, porque andaban como ovejas que no tienen pastor y se puso a enseñarles muchas cosas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, hermano, una palabra de vida eterna, una de la Señor en este día a nosotros es primero ver la vida de un santo. Decía, la vida del santo lleva a nosotros a imitarle. Estamos llamando a la santidad todo. Por eso un santo es aquel que ha dado la vida por Jesús, dado la vida por su iglesia, da la vida por su comunidad. Por eso es importante la carta a los hebreos que hemos escuchado, porque nos llama esto, primero a profesar la fe. ¿Cuál es la fe nuestra? Traer la fe, aunque sea la fe del carbonero, como decíamos el Señor Fausto. Aunque sea una fe pequeñita, pero importante, profesar la fe. Segundo punto, obedecer. ¿Cuánto nos cuesta muchas veces como cristianos obedecer al otro? Porque pensamos, oh, no creemos mejor o superior al otro. No. Dice, el primer grado de humildad es considerar al otro superior a ti. Por eso el cristiano es aquel que sabe obedecer. Y más en el tiempo que estamos viviendo, de confinamiento, el tiempo de estar encerrado, el tiempo de mantenernos alejados, que para los dominicanos es difícil mantenerse alejados, pero hay que cuidarse. Siempre digo esto, cuidarnos unos a otros. Así como Dios cuida de nosotros, también nosotros cuidarnos uno al otro en la comunidad. Y ya al final, la primera lectura, ¿de qué nos habla de? Vivir esta paz espiritual de los hijos de Dios. Esta paz que no es la del mundo, ¿eh? La paz que da Dios es una paz eterna. Y cumplir su voluntad siempre, todos los días. Y hoy el evangelio es el premio de hacer esta voluntad de Dios. El premio que da la voluntad de Dios, ¿saben cuál es, hermano? Es un denario al final de la jornada. Un denario que es la vida eterna. Por eso la gente busca a Jesús. Yo decía en estos días en la parroquia, ¿por qué la gente en este tiempo de pandemia, en el tiempo que estamos viviendo casi un año, y la gente no deja de ir a la iglesia? La gente anda buscando una comida espiritual. ¿Y quién da esa comida espiritual? Aquel que el Señor ha puesto delante de su iglesia, aquel que es el buen pastor. Y el buen pastor es Cristo, ¿eh? Siervos inútiles somos nosotros, que servimos día a día. Por eso que esta mañana, de este sábado, este sea nuestra palabra. El servicio en la comunidad y para la comunidad. Que solamente aquel decía que Dios ha elegido, puede dar la vida por los demás. Que así sea. Amén. Presentamos al Señor nuestras oraciones. Para que en la iglesia nunca falten pastores según el corazón de Dios, oremos. Te rogamos, óyenos. Para que el Señor ilumine con su luz a los que rigen el destino de los pueblos. Para que obren con justicia y a nadie le falte nada para vivir con dignidad, oremos. Te rogamos, óyenos. Para que quienes nos confesamos discípulos de Jesús, no nos cansemos de hacer el bien, de ayudar a nuestros hermanos necesitados y de vivir en disponibilidad a sus continuas llamadas, oremos. Te rogamos, óyenos. Para que el Dios de la paz la conceda a los países que están en guerra, a los corazones que están en pecado, a las familias divididas, oremos. Te rogamos, óyenos. Te lo pedimos a ti, Padre Santo, por tu Hijo Jesucristo, que es Dios, y vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Te presentamos el vino y el pan, como señal de que nos entregamos. Tu cuerpo y sangre quieres que comamos, y así llenar nuestras vidas ansiosas de ti. Te presentamos el vino y el pan, hecho de frutas y trigo maduro. Este es la ofrenda que te presentamos, que será cuerpo y sangre de ti, oh Señor. Pan y vino, pan y vino, pan y vino, tu cuerpo y sangre que hoy ofrecemos. Pan y vino, pan y vino, que compartimos a cada momento. Este sacrificio mío de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Recibe Padre Santo las ofrendas que te presentamos, en la memoria de tu santo mártir, San Pablo Miqui y sus compañeros. Y concédenos a nosotros, siervos suyos, siervos tuyos, permanecer siempre firme en la confesión de tu nombre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación. Darte gracia siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque tú eres ensalzado en alabanza de tus santos. Y cuando pertenece a su pasión, es obra admirable de tu poder. Tu bondadosamente nos otorga el ador de su fe. Da firmeza en la perseverancia. Y concede la victoria en el combate por Cristo, Señor nuestro. Por eso, Señor, tus criaturas del cielo y de la tierra, te adoran cantando un cántico nuevo. Y también nosotros, con todo el ejército de los ángeles, te aclamamos por siempre, diciendo sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de su gloria. Oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, sana. En el cielo, bendito el que viene, en nombre del Señor. Oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, sana. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso, te pedimos que santifique tus dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Señor, dándote gracia, lo partió y lo dio a su discípulo, diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, creo en ti, te adoro, bendito y alabado sea por siempre, Señor. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracia de nuevo, lo pasó a su discípulo, diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, creo en ti, te adoro, bendito y alabado sea por siempre, Señor. Gloria a ti, Señor. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Francisco Osoria, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron la esperanza de la resurrección, aquellos que hemos presentado al principio de esta Eucaristía, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, Nuestra Señora de la Artagracia, de la Mercedes, su esposo San José, los apóstoles San Pablo Miki y compañeros mártires, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna, y cantar tus alabanzas. Por Cristo con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor, toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fiel es la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que ibas y reina, por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor, esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Compartimos un saludo de paz. Amén. Coltero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Coltero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados, a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo, nos guarden para la vida eterna. Amén. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo, y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas, y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubieras recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Yo siento, Señor, que tú me amas. Yo siento, Señor, que te puedo amar. Háblame, que tú sirvo escucha. Háblame, ¿qué quieres de mí? Señor, tú has sido grande para mí. En el desierto de mi vida. Háblame, háblame, yo quiero estar dispuesto a todo. Toma mi ser, mi corazón es para ti. Por eso canto tus maravillas, por eso canto tu amor. Por eso canto tus maravillas, por eso canto tu amor. Jesús. Oremos. Oremos. O Dios, que iluminaste de modo admirable el misterio de la cruz en tus santos mártires. Concédenos por tu bondad, que fortalecido por este sacrificio, permanezcamos siempre fieles a Cristo y trabajemos en la iglesia por la salvación de todos. por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, hermanas, hermanos, estamos llegando a la parte final de la Eucaristía. Un saludo especial a quienes nos sintonizan a través de la radio, la televisión y nuestro canal de YouTube, televida.org.2. Gracias por apoyarnos. También agradecer a la hermana Margarita que nos ha apoyado en la proclamación de la palabra, Ismael en la animación musical y al padre Juan Martín Hernández que viene de la parroquia Santa Teresa de Ávila en el Almirante y Corpus Christi en lo Prado de San Luis. Así es que un saludito a esa feligresía. Gracias, Padre, por aceptar nuestra invitación. Puesto de pie ahora, vamos a recibir la bendición. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, Hijo y Espíritu Santo desciendan sobre ustedes y le acompañen siempre. Amén. Pueden continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. En el cielo está mi madre y al Padre fue consagrada y porque era tan humilde por eso fue coronada y aunque al mundo no le guste yo le canto con el alma y aunque al mundo le moleste María fue coronada y aunque al mundo le moleste María fue coronada María fue coronada María fue coronada por los ángeles del cielo María fue coronada La Arquidiócesis de Santo Domingo a través de Televida Canal 41 y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3 presentó La Santa Misa La Arquidiócesis de Santo